En este video como pueden ver vamos a pasar una noche en esta mini azotea ¿Cómo se llama azotea? No sé cómo se llama, miren Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y medio No es cierto Ya no hijo A ver Regina para empezar tenemos que primero limpiar aquí porque miren Como que hay piedrillas y hay como que hojas y ese tipo de cosas Tenemos que limpiar ahí Sí Niña que aquí mismo te golpeo ¿Eso dirá que sí? Sí Se escucha como que raro Niño rata Allí está la ropa tendida Ah no ¿Cómo la ropa tendida Regina? No, Lucas me lo escucha Despacio Ah sí A ver No, yo pensé que era así un día Una rebanada de pastel Qué asco ¿Por qué qué asco niña? No me gusta el pastel Niña es un pala, mira Pues compra Ay, eso es mío Miren, les voy a mostrar nuevas persianas que Que, que Oye, ya las destruiste ¿Y quién compró Regina? Yo A ver ¿Vas a buscar un cobertor para ponerlo en el piso? Pero Vas a buscar A ver Yo no ¿Por quién buscara el cobertor en el cobertor? Niña ¿Y cuál? Ese ¿Cuál? El de las Barbies ¿Cuál de las Barbies? ¿El de las Barbies? ¿Está ensuciando ese? No pasa nada ¿Ese mano? De las Barbies ¿Estás segura? Nadie lo usa ¿Segura? Con esa no me duermo, esa va en el piso Con esa no me duermo, esa va en el piso Ahí está, ya venimos Es que como me quedé sin espacio Pues tuve que guardar unos videos Esta aquí, esta otra aquí No, 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 me van a meterse ahí abajo Porque ¿Cómo que? Como que hay que meterla ahí abajo ¿Les doy? ¿Quieren? No Son Morditos ¿Por qué no son morditos? Sí, son morditos ¿Dónde es morditos? Cero marca Ay, 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 dice Se llaman Morditos Porritos Hachis Crankis Baquis Baquis Para que vean Bascantas Con él tiene una vez ¿Puedo bajar intensidad? De No, le está bajando el brillo al video ¿Aí está bien? Le está bajando el brillo al video Sigue igual Ahí quedó todo Algo, voy a escuchar algo ahí arriba Como, no sé, un pájaro O algo así ¿Escuchaste? ¿Se escucharon como un pájaro? ¿Se escucharon pasos arriba? A ver, espérate Mira la puerta Ya sé Tienes cara fría ¿Escucharon pasos allá, Nina? ¿Escucharon como si estuvieran caminando? Eh, espérate ¿Por qué hay un hoyo ahí? ¿Eh? ¿Por qué hay un hoyo ahí? Hombre ¿Qué? Estamos en el amor nosotros Y mi mamá y ellos están dormidos Y se escuchan pasos ¿Qué pedo? Ahorita son como de las 11, ¿no? Más o menos O 10 y media, no sé Están hasta tarde ¿Puedo cerrar un otro? ¿Puedo cerrar un otro? ¿Puedo cerrar un otro? ¿Puedo cerrar un otro? ¡No te dejo! ¡Yo te dejo! ¿Dónde está el taquis? Alguien que me pase el taquis Rip taquis Bárbara, estás despierta ¿No enfoca? Para más de 4 segundos Así las voy a estar contando Animales de agua Si te tardas 4 segundos Pollo ya perdiste Pez Caballito de mar Pez de amor Pez payaso Pez Ah, no, no Tiburón o espada Pez espada Ah, ratón, no Pez payaso Ya lo dije No dijo pez payaso Uno Dos Langosta Uno Uno Ballena Delfín Cachalote Ah, una Dory No se llama Dory No Dos Mantarrayo, mantarrayo Puta madre Una Tiburón Dos Tres Tiburón, un maceronte Se va para la abuela Una Anguila Cuadrilo Cuadrilo Dos Tres Esponjema Esponjema Estrella de mar Una ¿Cuál es el pendejo que es? ¿Cuál es el pendejo que es? ¿Cuál es el pendejo que es? El mamado del güey ese Ya la es La es el pendejo Una Tres Dos Arenita güey Ah, el pendejo Ahora ni mangas de aire o de tierra Si no te saben ni las de mar A ver, las de tierra Hay más Pero ahora les voy a dar Tres segundos Sí, sí, tres segundos Son de tierra Tres segundos Una Dos Tres Ardilla Ormiga Perro Gato Ardilla Camello Una Dos Coyote Una Cuyo Rinoceronte ¿Cómo se llama el cuyo? Coneco Levante Hirafa Ay ¿Qué? Tortuga Ornito Ya lo dijiste Ah Ah Una Ah Espérate Dos Es un insecto Es un animal de Regina Es un animal Es un animal Es un animal de tierra Una Dos Cangrejo de tierra Cangrejo de tierra ¿Cómo se llama el cuyo? ¿Qué es el cuyo? Cangrejo de tierra Cangrejo de tierra Cangrejo de tierra Corre caminos Una Panda O sea panda Una Cangrejo de tierra Perdió Perdió Imagina hay un chingo de animales de tierra No sé Como por ejemplo Y también está Pero también me habías podido decir No No Tengo un video de ¿Qué hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hacer? ¿Qué se despierta de las 12 y media? Pues voy a tomar mi antiácido para salud Porque ya estoy vieja Lo que te hace la edad Yo creo que sí, ¿no? ¿A poco traen a la criaturita linda del señor? Nambes, esa mugrosa criatura me andaba mordiendo en la mañana Trajimos a una rata exótica Miren a Cuyo Bueno, ya llamamos Cuyo, pero es un hamster No sé por qué le pusimos Cuyo Ya corre Ya corre Los primeros pasos del Cuyo No, no, no Espera, no, no Es el Cuyo Es el Cuyo No No, no No le hagas el Cuyo Porque vas a matar a Cuyo No, no, no Vas a matar a Cuyo Ya, niña No, espérate Ya, no, espérate Ya, no, no Ya, bárbara, no te han hecho nada Ya, bárbara, ya Ya, bárbara Eva, no te muevas Mira, ya se puso toda roja No, te voy a ir en serio, eh Va, que bien, no te muevas porque vas a matar a Cuyo Ya, niña Bárbara, bárbara, quítate la mano Te vas a apachurar No, bárbara, es que da cosilla No, acá no te lo han puesto No te lo han puesto No te lo pongo, no mames Vá, bárbara, ahí va Quítate la mano, bárbara No, bárbara No te muevas porque lo vas a matar Bárbara, ya, bárbara Estamos en el perro balcón Bárbara, ya, neta Ya, niña Pero acá en el pelo primero No, se te va a enredar, bárbara No, bárbara, quítate la mano, bárbara, ya O la puesta y lo pongo Ya, ya, es que ya, bárbara ¿Por aquí? Perro estresas No, que casi lo matas No, lo voy a tirar al pollo Si te digo algo, la garra Si lo pongo No, no, no Acuérdate que estás escudiendo No te es que no Ay, cuya, rin Bárbara, nada más Que hagas tus pinches bromitas, eh No te la creo, Regina Es que miren Loco Nomás se acaba de ir para allá Por arriba Porque miren Se acaba de ir a perra luz Estoy grabando una Ahí está Uy, buena Miren Miren Es que bárbara justamente se fue Y se fue la luz La boca estaba en el baño Y se fue la luz Y se llegó al cuyo No, bárbara no es que ha sido una broma Yo creo La neta sí Ya, bárbara Si es una broma Ya déjate de cosas Bárbara Bárbara No, no, vaca Ya, vaca ¿Qué te viene a hacer, vaca? Hola, vaca Va aquí Va aquí, ya Regina, me dejas hacer la puerta Va aquí Loco, no puedo No puedo prender La lámpara de mi cel ¿Por qué? Se acaba de acabar la batería Y no la puedo prender Dicen Mientras estoy grabando Por eso prendí esta Dicen Y no la uso tan bien Bárbara Bárbara Déjate de tu brazo Dejate de tu brazo Dejate de tu brazo Bárbara 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 No, vaca No, vaca Vete de la tigra Vete que me cago el susto ¿Dónde escuye? Bárbara ¿Por qué tal así? Bárbara Bueno, así que Hasta aquí el fin del video Tengan su me gusta Suscríbanse Y pongan en los comentarios Que estos videos tienen que hacer Y pues ya es todo Como siempre Adiós Oye, ¿y el cuyo? Ah, el cuyo Bárbara El cuyo